local hoy primero de noviembre del año 2019 mañana 2 de noviembre se conmemora a nivel internacional el día para poner fin a la impunidad por los crímenes contra periodistas 2 de noviembre aquí también celebramos el día de los muertos bueno se conmemora porque no creo que nadie celebre esos días y esta es una fecha en la que queremos aprovechar en onda local para seguir denunciando los crímenes contra el periodismo nicaragüense y voy a conversar con elisabeth romero es periodista reconocida en nuestro país ahora está con su propio medio digital la obrera de la tecla cuál es el sitio web para que la gente pueda visitarlo www obrera de la tecla puntocom ya saben www.obrera de la tecla puntocom ahí pueden leer los escritos de elisabeth romero para que sigamos informados de lo que está pasando en nicaragua principalmente en materia de derechos humanos que es un tema que elisabeth trabaja bastante en nuestro país y a propósito de crímenes de agresiones contra el periodista contra el periodismo independiente en nicaragua esta semana conocimos que el periodista armando amaya de canal 12 fue agredido por la policía orteguista que y le fracturó el brazo izquierdo mientras daba cobertura a una protesta en el centro comercial metro centro lamentable este hecho que ha provocado una lesión una fractura en el brazo izquierdo de armando amaya diversas organizaciones elisabeth expresaron la solidaridad con armando amaya entre estas defensores del pueblo periodistas y comunicadores independientes de nicaragua y la comisión interamericana de derechos humanos condenó también esta agresión contra amaya y contra wilmer benavides también a quien le votaron el celular y lo golpearon y llamó al estado nicaragüense a investigar con diligencia este ataque a la libertad de prensa y garantizar el trabajo periodístico en nicaragua en el marco de las manifestaciones públicas con plena libertad aunque sabemos que esto de plena libertad en nicaragua no existe porque las movilizaciones prácticamente han sido prohibidas por la policía desde septiembre del año 2018 igual demanda hizo la oficina de la alta comisionada está haciendo la misma demanda que la cid igual que se investiguen estos hechos que se investiguen estos hechos porque no pueden continuar en la impunidad a propósito de el tema que vamos a abordar el día de hoy en onda local dice antonio guters secretario guterres secretario general de las naciones unidas que cuando se ataca a los periodistas toda la sociedad paga el precio si no podemos proteger a los periodistas nuestra capacidad para mantenernos informados y contribuir a la adopción de decisiones se ve gravemente obstucal con obstáculo y si los periodistas no pueden hacer su trabajo en condiciones de seguridad nos enfrentamos a la perspectiva de un mundo de confusión y desinformación esto es lo que dice el secretario general de las naciones unidas a propósito de la fecha conmemorativa del 2 de noviembre que es poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas el 2 de noviembre se conmemora este día y fue aprobado el 18 de diciembre de 2013 por la asamblea general de las naciones unidas en la resolución relativa a la seguridad de periodistas se condena todo tipo de ataques contra quienes trabajan en los medios la fecha se eligió en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en malí en 2013 más de mil periodistas han sido asesinados en los últimos 12 años en nicaragua lamentablemente registramos el caso de ángel gaona quien fue asesinado el 21 de abril de 2018 y su caso sigue en la impunidad los crímenes contra periodistas incluyen la tortura las desapariciones las detenciones arbitrarias la intimidación o el acoso la fundación violeta barrios de chamorro ha documentado 328 casos de violaciones a la libertad de prensa sólo entre julio y septiembre de 2019 es decir en este último trimestre en este trimestre prevalecen las restricciones administrativas la intimidación y las amenazas y lamentablemente creo que el próximo informe de fundación violeta barrios va a resaltar nuevamente los ataques contra periodistas durante coberturas de manifestaciones de protestas en nuestro país la fundación violeta barrios describe que al finalizar el tercer trimestre del 2019 el ejercicio de la profesión periodística continúa siendo de alto riesgo en nicaragua al observarse un patrón donde predomina la falta de voluntad política del gobierno para garantizar el restablecimiento de las libertades y derechos a las personas nicaragüenses entonces usted puede leer toda esta nota en el sitio web de onda local triple doble punto onda local punto com punto ni la obrera de la tecla también publicó una nota referida efectivamente al caso de amaya es lamentable la situación que se vive en nicaragua contra el periodismo contra el periodismo independientes en especial porque en todo caso cuando un hecho queda en impunidad genera mayor temor pero el temor no sólo es en el gremio el temor es entre la población y cuando hay temor a informar el gran perdedor es la población porque este no está informada como como se como debería estar informada en nicaragua además del caso de ángel gabona en la historia más reciente han ocurrido tres asesinatos el de carlos guadamo el de maría josé bravo y el último y el hecho más lamentable y trágico que es el de ángel gabona de estos tres casos sólo un caso en el que el hechor el asesino aún cumple su condena que en el caso de maría josé bravo que es que por suerte no nunca lograron sus defensores es la libertad porque hubo varios intentos porque el asesino de maría josé bravo saliera en libertad pero siempre los medios los periodistas estuvimos atentos a todas esas situaciones y pues la condena este el el agresor está cumpliendo su condena en el caso de carlos guadamo aunque un asesino confeso todos sabemos ya cómo logró su libertad este con unos pocos meses de de guardar de de haber cumplido su su pena y en este caso de ángel gabona la justicia igual ha ha prevalecido la impunidad porque las personas que fueron que fueron llevadas a la justicia los familiares de ángel gabona pues han dicho que nunca fueron ellos los los victimarios los los agresores y que los muchachos estos jóvenes estuvieron guardando cárcel este de forma arbitraria ilegal y que fueron lograron su libertad con esta llamada amnistía entonces pero lo que que debemos destacar que no sólo se mata al al periodista de forma física así no sólo se comete crímenes físicamente y sólo son crímenes cuando te matan exacto exacto es como decía hay otro tipo de delito pero hay otro tipo de crimen que puede estar que ya está ocurriendo en nicaragua de hace tiempo en los últimos 12 años y el asesinato de forma la muerte civil que le está dando al periodismo independiente en este país claro que la situación ha recrudecido de de abril del año pasado a esta fecha y que el hecho más más reciente y lamentable fue el de armando amaya pero a lo largo de estos 12 años el el periodismo independiente ha sufrido todo ha sufrido todo tipo de acoso de hostigamiento de censura ha habido diferentes formas de de persecución al periodismo saludos a propósito de armando saludos a armando amaya quien está viendo la transmisión en facebook light saludos aquí sal y celedón y juan ramón huerta quien están viendo esta transmisión dice juan ramón saludos estimada elizabeth y a julito buen tema no hay que desmayar en la denuncia sobre ultrajes a periodistas saludos juan ramón gracias por estar viendo la transmisión van edwin muchos periodistas andamos en el exilio por la injusticia que impone el dictador y sus secuaces quizá y celedón saludos a elizabeth la he leído y admirado desde que yo era una niña me encanta su escritura es clara y profesional gabriela selcer saludos en breve nos vemos con gabriela en un evento que van a realizar el día de hoy precisamente para rendirle homenaje a los periodistas que han sido asesinados en el ejercicio de su profesión bueno me uno a los saludos y sobre todo armando allí donde está de subsidio que tiene toda nuestra solidaridad al igual que todos los los colegas que han sido acosados intimidados o amenazados en esto sobre todo en esta última etapa de la de la represión elizabeth nos describías que en nicaragua hemos estado viviendo un patrón de ataques a los periodistas no desde ahorita sino yo creo que desde 2007 o antes porque en todos los gobiernos siempre han se ha atacado el ejercicio del periodismo independiente sobre todo de ese periodismo que investiga de el periodismo que no se queda callado y que siempre anda escudriñando lo que el poder quiere ocultar pero si tenemos que decir que con el gobierno de daniel ortega el ataque al periodismo ha sido mucho más intenso efectivamente la situación es que el periodismo una profesión que incomoda incomoda a todo tipo de poder el periodismo este no puede congraciarse con con nadie con ningún tipo de poder sí y entonces por eso es que es una profesión incómoda y de riesgo y si bien es cierto en en las en épocas anteriores pues no ha sido fácil hacer periodismo pero la situación ha empeorado o sea o sea recrudecido podríamos decir de 2007 para acá empezó empezó y lo lamentable fue que a lo mejor nosotros fuimos culpables de cierta manera de lo que ahora estamos viviendo en colectivo porque vimos los ataques a los o el asedio o el o algún tipo de hostigamiento a los periodistas como un caso individual y ese es un grave error porque los casos que se fueron dando por ejemplo a mediados de de esta última década se vieron como casos individuales y y cada quien denunció lo que vivía como un caso particular y el resto del gremio lo vio como que nunca le iba a suceder al resto y entonces ahora tenemos esos resultados sea ahora sí se ha recrudecido pero esto lo hemos venido viviendo de alguna manera y lo incluso yo siento que como en el 2009 2010 que ya empezaba la situación a empeorarse lo lo fuimos normalizando o sea no me dejaron entrar a o me impidieron hacer una cobertura y de todas maneras yo busco y la y la logro y entonces los medios la fueron normalizando como la impunidad elisabeth promueve los ataques hacia el periodismo le pongo un ejemplo se señala mucho a la policía como uno de los actores principales de principal como el principal agresor del periodismo en nicaragua pero si uno revisa las publicaciones por ejemplo en onda local cada vez que hay una publicación están activados yo no sé cómo llamarle pero pero los fanáticos del orteguismo activados en las redes sociales amenazando descalificando y lo hacen con cierto grado de impunidad porque saben que en este país no pasa nada tienen protección de qué manera eso contribuye a que se siga atacando al periodismo es que la policía es la podríamos decir es la primera fuerza represora que o sea por de por sí es una fuerza represora la fuerza pública pero además de cara a estos acontecimientos de abril a la fecha la policía es la que está de la policía y los para policías o paramilitares como le querramos llamar que cosan de protección del régimen este son los que están en primera fila los que tienen la cara pública que nosotros podemos ver en las actividades en las coberturas cuando te impiden ir a una cobertura pero hay todo un una organización que está utilizando los medios digitales que es lo que eso te permite para hacer otro tipo de hostigamiento que es el ese hostigamiento mediático te descalifican te calumnian y nadie puede decir nada porque ellos tienen tienen esa protección en un hecho que que se dé contra un periodista y que y no y vos decís no lo voy a denunciar porque a quien lo voy a denunciar el el hecho quede en impunidad y la impunidad te genera que esto se vaya reproduciendo aún más un caso que no es sancionado un caso que no encuentra justicia va a provocar que se que otros hechos se vuelvan a repetir y que tampoco tengan justicia entonces esto va promoviendo como una escalada de de mayor violencia de de mayor y de mayor impunidad porque no encontrar saben ellos que están protegidos y que nadie los va a llevar a un tribunal porque quien te va a juzgar ellos vas a encontrar vas a ir como decía armando amaya a dónde voy a denunciar si fue la misma policía la que me la que me fracturó de una patada lo lanzó al suelo y le fracturó el codo izquierdo entonces y este este por ponerte un ejemplo pero la mayoría de los hechos que se dan o por la policía o en presencia de la policía no hay justicia porque nadie nadie se atreve a ir a denunciar a un lugar donde sabe que no vas a encontrar y entonces eso va provocando una cadena de impunidad para asuntos de registro elisabeth es creo un desafío para la organización de periodistas en nicaragua para pecin u otra organización registrar el nivel de denuncia que estamos haciendo los periodistas en nicaragua a raíz de la represión porque es claro este planteamiento de que a dónde vamos a denunciar si son las mismas autoridades policiales quienes son en la mayoría de los casos los responsables de la agresión a dónde ir a denunciar cuando a veces ni siquiera te reciben la denuncia pero yo digo que es un desafío poder registrar en un observatorio en un informe de los casos reportados como agresiones cuántos efectivamente han sido denunciados oficialmente en la policía bueno fíjate de que desde antes de abril yo venía viendo de que prácticamente los hechos denunciados por la población en general no sólo por el periodismo se había habían tenido que quedar como en un bolsón de las organizaciones de derechos humanos porque aunque la la gente llegaba denunciaba y eran acompañados por organizaciones de derechos humanos no todas las denuncias tenían eco ya sea en la policía o en la fiscalía entonces sí creo que es valedero que se denuncie y que quede el registro pero hasta qué punto la gente tiene esa valentía no sé mucha gente tal vez con estos niveles de represión incluso ha perdido ese valor de acercarse a una delegación policial o a una fiscalía ante el temor de que se les pueda revertir más bien la situación como pasó ya ha pasado con expresos políticos ya ha pasado con abogados incluso tienes ejemplos de abogados que han llegado a hacer un trámite y han tenido que enfrentar ya aparecen como acusados entonces estamos en una situación bien compleja y pues no sé qué alternativa porque se dice que para que haya justicia el caso tiene que estar denunciado a una institución, un operador de justicia incluso yo siempre he señalado que luego el gobierno, el estado de Nicaragua cuando se presenta en foros internacionales como el examen periódico universal lo que justifica es que no hay denuncia pública y por tanto no pasa nada con la libertad de prensa en Nicaragua aunque sabemos que ese no debería ser el único argumento del estado pero sí justifican de esa forma cuando se presentan en este tipo de foros internacionales diciendo que en el país no pasa nada porque no hay denuncias oficiales sobre las agresiones a periodistas y quizás esa sea la única forma al menos para dejar contancia de que efectivamente se inició un proceso y que no fue investigado y que por lo tanto quedó en la impunidad es posible pero te voy a decir algo el gobierno va a justificar denuncias o no denuncias porque te voy a poner dos ejemplos en 2003 o 2014 yo denuncié espionaje yo no fui porque yo no me sentía segura ir a denunciarlo a la policía efectivamente entonces en el examen periódico no, no fue el examen periódico pero sí fue a no fue a la CIN que el estado dijo no pasa nada y ella es una mentirosa dos Lucía Pineda y Miguel Mora fueron encarcelados ¿qué dijo el estado? no hubo encarcelado entonces denuncié o no denuncié siempre el periodista es mentiroso aquí no ha habido periodistas encarcelados dijo y todo el mundo sabe cuántos meses pasaron encarcelados entonces tenés las dos opciones o sea el estado siempre va a negar que este hecho ocurrió aquí no hay persecución a la libertad de prensa ¿qué nos queda? denunciarlo públicamente denunciarlo y dejar evidencia exacto ¿me entendés? Quixali Celedón dice en un comentario en Facebook la responsabilidad la responsabilidad de la que habla Elizabeth ha sido no solo del periodismo la sociedad entera vio los abusos y creyó que no era su asunto yo no hablaría de culpa pero sí de responsabilidad social Mónica López un abrazo gigantesco a todo onda local y Elizabeth Romero todas y todos periodistas excepcionales con una ética y compromiso que llena de esperanzas saludos a Franklin que está viendo el video y Vanessa Cortés dice saludos a onda local qué gusto saber conocer de las amigas que nos están escuchando saludos a Mónica saludos a Vanessa pero pues sí hubo responsabilidad de todo y como te digo y yo y yo y todo el mundo y en espacios en foros en otros espacios lo he dicho este cuando cuando estuvieron ocurriendo hechos como te decía de hostigamiento de espionaje que sufrimos algunos periodistas yo me sentí luchando sola ¿me entendés? porque a veces es penoso decirlo pero a veces te encontrás que hasta ni tus mismos compañeros de trabajo no encontraba solidaridad con tus mismos compañeros porque lo consideraban un hecho sí le sucede a ella porque le está sucediendo a esta persona a esta periodista porque son periodistas son periodistas que no se pueden ni con ellos mismos ¿me entendés? porque a todos lo ven malo ¿me entendés? no es porque consideren que el periodista está poniendo el dedo en la llaga o que el periodista quiere decir lo que está sucediendo porque en mi caso yo lo que trataba era de reflejar lo que ha ocurrido lo he tratado y lo sigo diciendo lo que ocurre en el país ¿me entendés? pero a veces ni los mismos compañeros ni los mismos colegas te comprenden que que es una necesidad real que que todos debemos de estar unidos es que lo que le sucede a un periodista más tarde le va a suceder al otro pero eso ha ido cambiando Elizabeth yo creo que la solidaridad entre periodistas después del 18 de abril ha quedado manifestada de diversas formas lo veo con mucho agrado que el despertar que fueron que fue el despertar de los jóvenes nos haya nos haya llegado a otros sectores y que y que hemos visto y que esto ha demostrado que es lo que vengo diciendo que individualmente ninguna lucha se gana y que mientras el periodismo permanezca unido todo lo podemos lograr porque hemos logrado hemos logrado organizarnos trabajar en solidaridad unos con otros que lo que le pase a uno es la realidad que le pasa a todo el periodismo independiente de este país y que este que no hay peor peor lucha que que es la que no se hace entonces que la tenemos que seguir haciendo tenemos que seguir trabajando por por denunciar por informar lo que en este país está ocurriendo por qué es importante proteger a los periodistas desde su punto de vista es que no estamos protegiéndonos solo nosotros como personas proteger al periodista es proteger la labor que realiza el periodista que esta labor debe ser para informar para llevarle a la gente la realidad de lo que está ocurriendo en este país que aquí no es verdad que está normal y si protege a un periodista está protegiendo esa labor de informar esa labor de informar y que las sociedades también tengan acceso a una información diversa a una información independiente que es lo que al final el poder al incomodarse por la labor del periodismo trata de que esto suceda así es justamente porque por suerte hay periodismo independiente en este país porque si no lo hubiera estaríamos recibiendo una información como bien nos dijeron en un inicio este régimen que ellos querían una información no contaminada no contaminada para sus intereses ¿verdad? la información que hemos logrado llevar nosotros cada día en estos últimos meses a través de los medios digitales por lo menos la podemos transmitir en el momento real al mundo de lo que está ocurriendo en este país y eso es importante vamos a hacer un cambio y ya volvemos para continuar hablando con Elizabeth Romero en nuestro tema poner fin a la impunidad por los crímenes hacia periodistas un país con desigualdad lo tenemos que cambiar nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas donde tengamos salarios dignos nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra Vos y oíste a Doña Sonia diciendo que es normal que las chavalas de 13 o 14 años salgan embarazadas pero ¿cómo se le ocurre decir eso? solo me imagino a mi sobrina que tiene esa edad y hasta me descalo fríos a esa edad una chigüina tiene que estar estudiando no panzona es el colmo que piensen que es normal que una niña se convierta en madre es tan grave la situación que en nuestro país cada día 5 niñas menores de 14 años son violadas y quedan embarazadas el estado no les da ninguna opción el embarazo en niñas y adolescentes es una violación a sus derechos las mujeres podemos y queremos decidir sobre nuestros cuerpos sin derechos reproductivos no hay democracia 28 de septiembre día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe este es un mensaje del movimiento feminista de Nicaragua un ciudadano informado es un ciudadano empoderado el observatorio de la democracia en Nicaragua es un espacio donde puedes informarte comunicar y aprender sobre los diferentes aspectos de la democracia ¿sabes cuál es la principal debilidad de Nicaragua en materia electoral? medí el pulso democrático del país donde podrás conocer más sobre la integridad de las elecciones el respeto por las libertades civiles el estado de derecho y el apoyo ciudadano a la democracia te invitamos a hacer uso de nuestras herramientas visuales para comparar estadísticas de Nicaragua y el resto de América Latina también no te pierdas nuestras secciones especiales sobre la libertad de prensa y sismología social para más información descarga nuestra serie de publicaciones en democracia.funides.com y síguenos en nuestras redes sociales Un minuto por Nicaragua Mensajes para la vida para hacer un cambio para sanar Democracia 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 Todas y todos en algún momento hemos escuchado esta palabra todos la dicen y nos hablan de lo importante que es para un país pero ¿qué es la democracia? ¿ya pensaste en lo que significa en tu vida y en tu casa? Veamos la democracia en su aplicación más cercana en el día a día o en lo cotidiano cuando respetamos las ideas de los demás cuando incluimos a todos en las decisiones colectivas cuando los hombres respetan las decisiones de las mujeres y evitan la violencia La democracia inicia en nuestra casa haciendo que todas y todos participemos de las decisiones escuchándonos y respetándonos en nuestra forma de pensar Eso es hacer democracia Empecemos en nuestra casa para cambiar nuestra comunidad y nuestro país Un minuto por Nicaragua Mensajes para la vida para hacer un cambio para sanar Amigas y amigos seguimos en Onda Local esta mañana conversando con Elizabeth Romero del medio digital Obrera de la Tecla estamos en Radio Universidad 102.3 FM en Radio Veritas en Chinandega en Radio Voz en Matagalpa Radio Camuapa en Camuapa Radio La Costeñísima en Bluefields y Radio Juvenil en Puerto Cabezas Dice Fer Rome la violación la violación a nuestros derechos profesionales hay que seguir denunciando el pueblo tiene derecho a ser informado y nosotros como periodistas a informar totalmente de acuerdo y Juan Ramón Huerta dice es cierto que la solidaridad ha aumentado pero en honor a la verdad algunos de nosotros queremos ser noticia y eso nos lleva al activismo olvidando el profesionalismo incluso algunos nos gusta la política y queremos ser hasta candidatos eso lo sabe la gente ¿cuál es tu valoración tu reacción a este comentario de Juan Ramón Huerta? muy de acuerdo con mi mi amigo vecino colega Juan Ramón Huerta muchos hemos caído en el gravísimo error que creemos que que el hecho de que seamos periodistas independientes y que y que reconozcamos la importancia de esta lucha de abril para acá de la resistencia de la población cívica podemos hacer activismo partidario yo no diría activismo político todas nuestras acciones conllevan a una cuestión política y es una acción política si tenemos que diferenciar lo político de lo partidario exactamente y entonces este y muchos hemos caído en ese equívoco yo no es de ahora que tengo esa mi posición yo digo que el periodista que llega a militar en un partido político pierde su objetividad y eso no lo he dicho hoy lo he dicho ayer lo he dicho siempre lo he dicho en 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 sitios donde me han invitado a impartir charlas en sitios donde he sido facilitadora de algún diplomado siempre le he dado consejo a las generaciones de periodistas jóvenes cuando me han pedido algún consejo y tengo y tengo en mi haber gracias a Dios que lo puedo demostrar incluso he retado a gente que han considerado que yo he militado en determinado partido y les he dicho lo reto a que ustedes revisen sus archivos los archivos de otros partidos y me digan si he sido miembro o he militado en un partido político porque el periodista que milita en un partido político pierde su objetividad y lo demuestro de incluso en mi inicio vos sabes de que en la década de los ochenta el mayor honor vamos a ponerlo entre comillas que nos decían a nosotros a las generaciones jóvenes jóvenes de periodistas en esa época era de que la mayor aspiración que debía tener un periodista era militar en el partido del momento y cada que te daban una que te daban una una forma de motivar al periodista era decirte y yo que te iba a promover a darte para que te dieran la militancia ¿qué es eso? ¿cómo vas a decirle eso a un periodista? me lo dijeron a mí no fue una no fue una dos veces que un superior me dijo eso porque ese ha sido ese ha sido históricamente en los últimos bueno yo te voy a hablar de los últimos treinta y cinco años que es lo que yo tengo de de militar como periodista como periodista porque este es una su única militancia este es una profesión militante vos sabes que este es una profesión que se debe llevar en la sangre y y yo nunca gracias a Dios me he desviado de esa realidad para que nosotros podamos tener independencia como periodista no no podemos militar en en ningún partido no podemos porque de qué forma voy a ser objetiva a la hora que voy a informar porque ya vas a tener un corazoncito por alguien podés es que somos ciudadanos vos podés tener una simpatía por algún partido pero no podés militar como militante como tal ahora pero eso entra al terreno de lo que yo decido como persona como ciudadano hay algún periodista que en algún momento tiene la aspiración de optar algún cargo y está en el derecho de hacerlo el punto es que cuando llega a ese límite debería separar ambas cosas exacto como separas pero como separas la profesión de la ciudadanía explícame vos como si vos estás activo como periodista explícame como lo separaría bueno en algunos casos que hemos conocido de periodistas que optan a algún cargo público ponen en stand-by la profesión y se dedican al trabajo político pero no se pueden hacer ambas cosas exacto eso es lo que yo te quiero decir mientras vos estás ejerciendo el periodismo como tal vos no podés estar también siendo militante partidario de alguna organización política sin embargo es una práctica muy común en Nicaragua lamentablemente concejales alcaldesas vicealcaldesas diputados que tienen el cargo público y siguen ejerciendo pero son los vicios que tenemos y que hemos venido arrastrando del pasado y que nosotros como periodistas y que las nuevas ya no yo ya no me meto en esta pero las nuevas generaciones deberían de evitar que el periodista que ejerce como periodista no debe confundir el periodismo con con la vida partidaria si yo quiero ser candidata de algún partido concejal a la presidencia o aspirar a un cargo público debo de renunciar a mi profesión como periodista y debo decir dejo el periodismo por el tiempo que esto dure y me voy a dedicar como ciudadano a hacer vida partidaria porque si no voy a tener credibilidad en la gente que ha confiado en mi como profesional no tengo credibilidad porque siempre van a pensar que yo me estoy inclinando a determinada organización en Costa Rica misma tenemos un ejemplo el presidente periodista nunca se va a poder quitar el cargo de periodista pero en este momento no ejerce su profesión justamente así debería ser pero vos has visto de que aquí hay gente que está fungiendo aquí tenemos un cronista deportivo no deja de ser cronista deportivo y está en un en un cargo en la alcaldía de Managua ¿cómo podés compaginar esas dos cosas? aunque vos me digas pero es deportivo nunca podés ser vos totalmente independiente independiente del sector al que te dediques aunque seas periodista deportivo hay hay límites que se deben de poner porque porque el tráfico de influencia va a existir en todas las áreas de la vida nacional saludos a Patricia quien está viendo la transmisión a Henry Hernández Sainz a Moisés Mercado y a Siul Sánchez gracias por sumarse al Facebook Live de Onda Local recordándoles que estamos en Radio Universidad 102.3 FM en Radio Veritas en Chinandega Radio La Costeñísima en Bluefields Radio Voz en Matagalpa Radio Camuapa en Camuapa y Radio Juvenil en Bilwi ahí se escucha la señal de Onda Local gracias a la solidaridad de estos medios de comunicación que hacen posible ampliar la cobertura del programa Onda Local ahí funciona la solidaridad también aquí funciona la solidaridad porque ya quisiéramos como Onda Local poder retribuirles a estos medios de comunicación lamentablemente no no tenemos esa posibilidad pero agradecemos inmensamente esa solidaridad de estos medios de comunicación que están haciendo posible que Onda Local llegue a casi todo el país Elizabeth ha sido un tema de debate incluso en periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua el hecho de separar el ejercicio del periodismo del activismo porque incluso luego esto también es utilizado por el poder sea quien sea sea el poder económico sea el poder político u otro poder fáctico de decir ah es que le pasó no porque estaba en ejercicio de su profesión sino estaba haciendo otras cosas que nada tiene que ver con el periodismo de hecho eso adujeron en el caso de Miguel y Lucía que a mi criterio no tienen toda la razón pero eso lo adujeron tenemos en línea luego conversamos sobre este último punto tengo en línea a Cristopher Mendoza del equipo de Onda Local quien se encuentra en la actividad que organizará Fundación Violeta Barrios y PEN Nicaragua para conmemorar a los periodistas que han sido asesinados para rendirles homenajes a propósito de que este 2 de noviembre se conmemora el día para poner fin a la impunidad por los crímenes a periodistas buenos días buenos días Christopher estamos en Onda Local buenos días Julio César y muy buenos días amigos y amigas que escuchan Onda Local en este momento también la audiencia de Radio Universidad estamos acá desde el auditorio Pablo Antonio Cuadra en la ciudad capital estamos participando de una actividad Unidos contra la muerte de las libertades públicas en Nicaragua una especie de conmemoración también a periodistas asesinados en nuestro país vemos allá de frente incluso mientras ya se está aproximando la gente que está participando vemos algunos cuadros en homenaje a Pedro Joaquín Chamorro a Carlos Guadamuz también a María José Bravo y Ángel Gaona los tenemos allá de frente y pues estamos por acá y nosotros vamos a estar luego de esta edición de Onda Local también participando de esta actividad que está organizada por la Fundación Violeta Barrio de Chamorro y PEN Nicaragua en este momento vamos a ver estoy junto a Lourdes Lourdes de Fundación Violeta Lourdes explícanos un poco del objetivo el día de hoy en este en este evento que han preparado en esta mañana buenos días Christopher buenos días a toda la audiencia de Onda Local específicamente el día de hoy estamos realizando un evento para honrar la memoria de los periodistas asesinados no solamente digamos en el caso de Ángel Gaona asesinado en abril de 2018 durante la crisis sociopolítica de Nicaragua sino también a periodistas que por distintos motivos han sido silenciados iniciando digamos por el héroe de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro el periodista Carlos Guadamuz la periodista María José entonces junto con Penny Nicaragua hemos dado cita a este evento que lo hemos denominado Unidos contra la muerte de las libertades públicas en Nicaragua en la cual tendremos un panel con la participación de Yugonda Belli la doctora Vilma Núñez de Esportia Miguel Mora Fabián Medina y otros periodistas así también como una presentación musical de Entre Amigos este es un mecanismo un evento que nosotros hemos decidido desarrollar para honrar digamos la memoria de estos periodistas que han derramado su sangre que han dejado digamos un hueco profundo no solamente en sus familias sino también en el gremio y también este evento es digamos para hacer un llamado nuevamente al gobierno de Nicaragua para que cese la represión la persecución el hostigamiento y todas las amenazas de muerte que están recibiendo diferentes periodistas tanto los que se encuentran en Nicaragua como aquellos que han decidido exiliarse en diferentes países para resguardar su integridad física y la de sus familiares Lourdes a propósito de esta actividad mañana recordarte que mañana se conmemora en el marco de bueno en las Naciones Unidas sobre el Día Internacional para poner fin a la impunidad contra crímenes hacia periodistas y bueno como que calza en esta actividad y lo que ocurre en Nicaragua ¿qué implica? ¿qué implica hablar de crímenes? Lourdes poner fin digamos a los crímenes contra periodistas no implica solamente el asesinato sino que incluye también todo acto de violencia contra periodistas y contra cualquier trabajador de medio de comunicación entonces como vos lo mencionabas mañana 2 de noviembre está decretado el Día Internacional para poner fin a la impunidad contra a la impunidad de los crímenes contra periodistas una resolución digamos que insta a los estados miembros a implementar medidas para luchar contra la actual tendencia a la impunidad esta resolución condena como te mencionaba todos los ataques de violencia cometidos en contra de los periodistas y también trabajadores de los medios de comunicación recordemos que actualmente de Nicaragua digamos en este último trimestre según el informe de las violaciones a las libertades públicas de Fonación Violeta Garro Chamorro en el último trimestre tenemos 328 violaciones a la libertad de expresión en las cuales están y juran principalmente las pensiones administrativas pero sobre todo el hostigamiento y el asedio que están sufriendo y las amenazas de muerte que suplen los periodistas entonces mañana que se conmemora este día también es un llamado al estado de Nicaragua para que adopte las medidas de protección que ha firmado tanto a nivel internacional como también aquel protocolo que se firmó digamos en la mesa del diálogo nacional muchas gracias Lourdes parte de sus declaraciones parte del equipo de Fundación Violeta Barrio de Chamorro que junto a PEN Nicaragua el día de hoy organizan este evento Unidos contra la muerte de las libertades públicas en Nicaragua una actividad en conmemoración en la memoria de Pedro Joaquín Chamorro Carlos Guadamú María José Bravo Ángel Gaona así que por acá se está diciendo Lourdes espera a la ciudadanía nicaragüense quienes puedan participar el día de hoy de esta actividad ya próxima a iniciar este es el reporte de Christopher Mendoza Julio no sé si tenés alguna consulta gracias Christopher pronto pronto nos unimos a esa actividad conmemorativa en homenaje a los periodistas nicaragüenses que han sido asesinados por el ejercicio de su profesión Pedro Joaquín Chamorro Carlos Guadamú María José Bravo Ángel Gaona y yo recuerdo que el año pasado el colega Guillermo Cortés hizo un esfuerzo por rescatar al periodista Adolfo Olivas y de sumarlo a esta lista de periodistas nicaragüenses que han sido asesinados recordemos que el caso de Adolfo quiso ser pasado de acuerdo a esta investigación realizada por el profesor Cortés como un asesinato de delincuencia común pero todo el mundo sabe que Adolfo investigaba casos relacionados con el narcotráfico no sé si Elisa lo debe conocer o lo debió conocer yo no tuve yo no tuve la oportunidad de conocer pero si tengo referencias de Adolfo lamento este laxo te lo digo sinceramente porque he sido una de las defensoras de del del criterio de que la muerte el crimen de Adolfo Oliva no fue un hecho un delito común siempre y yo lo dije desde las páginas del medio donde trabajaba que la muerte de Adolfo Oliva estuvo este envuelta en una en una situación que bien pudo ser cometida por el crimen organizado porque ambos escribíamos en esa época estuvimos escribiendo en esa época una serie de trabajos que le dábamos seguimiento al narcotráfico y sobre todo él que logró hablar en esa época justamente una semana antes con uno de los integrantes de una célula del narcotráfico internacional que en esos momentos estaba siendo perseguida por la policía de la época no prosperó a nivel de medios ni a nivel de justicia ni de investigación exacto hicimos la investigación sí investigación periodística como tal la hice pero no judicial no judicial logramos sí de que el caso el actor de la muerte de Adolfo Oliva no no recibiera una pena como que si tal había sido un hecho fortuito un caso meramente que se dio por un delito común como se se prevía que iba a ser la aplicación de la justicia sí lo logramos pero no logramos que su su caso no logramos este qué te digo que la justicia reconociera que sí había sido un asesinato por venganza porque él por venganza del crimen organizado porque él estaba dando seguimiento a muchos personajes en este ley que estaban involucrados con el crimen organizado en esa época y que bien pudo ser cometido que bien pudo ser la causa de ese asesinato y es por eso que destacamos este esfuerzo que realizó en una recapitulación el colega Guillermo Cortés el año pasado a propósito de una actividad similar organizada por PEN y por Fundación Violeta Barrios de Chamorro y yo creo que PECIM podría asumir esta causa del colega Adolfo Olivas yo creo que sería importante que se le diera se le diera lugar que como periodista que en ese momento los trabajos que realizó Olivas la labor que realizó Olivas en esa época muy importante y sería muy acertado que PECIM hiciera ese reconocimiento a esa labor que Adolfo Olivas realizó y que por realizar esa labor tan importante en el periodismo le costó la vida Siul Sánchez dice saludos Elizabeth tu análisis es una cátedra que muchos que dicen ser periodistas necesitan escuchar muchísimas gracias por ese mensaje la verdad nosotros solo hacemos un aporte desde nuestra experiencia que tenemos y que hemos vivido en el ejercicio de la profesión tan linda que es el periodismo volvamos al tema que dejamos pendiente separar el activismo del periodismo un análisis que hemos estado haciendo y que incluso en PECIM se ha estado promoviendo yo creo que este tiene que ser un tema que PECIM como tal lo tiene que abordar debe ser parte de la ética de la discusión de la ética periodística justamente yo soy miembro de la comisión de ética de PECIM aclaremos y siempre nosotros hemos estado muy atentos en estar pendientes de las opiniones de los colegas en los grupos y en los grupos yo he escuchado de todo he leído de todo perdón y a lo mejor no les no les cae bien cuando nosotros les decimos que el periodista no puede hacer activismo he sentido como algún tipo de no sé cierto cierto inconformidad cuando les hemos dicho de que dejemos el activismo dejemos el activismo a los políticos que nos dediquemos a hacer labor como periodistas y entonces yo he leído cuando en los grupos de PECIM han dicho bueno para eso ya lo estamos haciendo en otro grupo creo que esa no debería ser la respuesta pienso yo que un miembro de PECIM no nos debe dar esa respuesta y no nos debemos de conformar con esa respuesta ok no discutamos esto en el grupo de PECIM pero lo podemos discutir en un grupo de otro grupo porque nosotros como miembros de PECIM no nos podemos separar en cualquier momento donde estemos parados en cualquier sector de la sociedad en cualquier actividad que estemos nosotros no dejamos de ser PECIM ni nunca uno deja de ser periodista como no dejamos de ser periodista pero es que no podemos desligarnos o sea cuando te dice un periodista independiente y miembro de PECIM ya no vamos a debatir este tema aquí lo estamos debatiendo en otro grupo sigo haciendo activismo yo no puedo hacer activismo cuáles son las luchas que debe ocupar al periodista independiente de este país la libertad de expresión la libertad de prensa la libertad del ejercicio periodístico por el derecho a informar ese debe ser el activismo ese es nuestro activismo eso somos es que eso es ese es nuestro activismo por eso es nuestras luchas pero cuando yo ya me me meto a otro tipo de lucha allí ya me estoy equivocando ahora también el periodismo independiente tiene el deber oiga se vean lo que estoy diciendo el deber de informar en relación al activismo que realizan con otros grupos así es totalmente de acuerdo manteniendo su grado de veracidad exacto separar el manejo de la información exacto decir la realidad eso es decir lo que sucede en todas las actividades de la vida nacional sea política sea social sea económica sea deportiva sea lo que sea y en eso entra el principio de que no hay neutralidad en términos periodísticos que no porque a veces por más que uno quiera ser neutral sencillamente el balance de los hechos muestran una realidad y ese debe ser el compromiso del periodista mostrar la realidad totalmente de acuerdo yo coincido con muchos periodistas que dicen el periodista no puede ser neutral porque no somos como tiene que ser este neutral este pero tenés que inclinarte por algo y cuál es que te vas a inclinar por la víctima por el que está siendo pisoteado por el que está sufriendo por el que tiene la verdad en ese momento por el peso de los hechos así es o sea el que tiene la verdad a lo mejor incluso si no es la víctima vos la tenés que decir así es me entendés porque mal haría yo que porque este que me dice que es la víctima yo me yo digo yo escucho solo a este tenés que escuchar las dos partes para poder saber quién es el que tiene a veces nos equivocamos si somos humanos pero y claro y el periodista tiene que estar al lado del que está del más vulnerable por eso es que nosotros no podemos ser tampoco no somos tan tan como te dijera yo tampoco somos tan tan neutrales a lo mejor verdad porque tenemos que tomar parte por algo pero no somos activistas a lo mejor tomamos parte por algo porque nosotros decimos este es el que tiene la verdad y yo le voy a dar la razón a este a lo mejor por eso no somos totalmente neutrales para acabar con la impunidad la asamblea general de las naciones unidas aprobó una resolución en la que insta a los estados miembros de las naciones unidas a hacer todo lo posible por prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y asegurar que los autores de esa violencia rindan cuentas ante la justicia para finalizar Elizabeth brevemente que debe hacer la ciudadanía que debe hacer el estado para garantizar que los crímenes contra periodistas que como bien decía Lourdes no solamente implica el asesinato no queden en impunidad ya lo decíamos nosotros que crímenes son muchos muchos delitos que se están cometiendo en estos momentos sobre todo en estos momentos que ha recrudecido la situación contra el periodismo en el país el periodismo independiente la ciudadanía de qué puede esperar un periodista de la ciudadanía que te respalde que te respalde que podemos esperar del estado que el estado nos deje trabajar que investigue los hechos que deje trabajar al periodismo que respete la profesión y que en los casos donde se ha cometido delito que investigue los hechos como son y que se haga justicia castigue a los culpables como dice aquí la ONU que lleve a los responsables a los tribunales bueno tal vez sea muy ambicioso que los operadores de justicia cumplan su trabajo porque aquí hemos visto que en Nicaragua todo es una cadena los operadores de justicia trabajan trabajan todos en consonancia unos con otros lo que dice la policía lo ratifica la fiscalía y lo ratifica el poder judicial cuando el deber sería que lo que dice la policía la fiscalía vea que tan real es ese expediente de la policía y que si falta o le falta o no está de acuerdo con lo que consideren que es lo que debería hacerse la fiscalía debería mandar a profundizar en una investigación y el poder judicial no hacer lo que dice la policía y la fiscalía entonces yo creo que esta va a ser una tarea que no solo no solo es por el periodismo esto es una tarea que nos falta que esperemos que pronto sea que tengamos operadores de justicia capaces de impartir justicia como la población lo requiere y que nosotros solo somos un sector de esta sociedad que está siendo atacada que está sufriendo y que no se le ha impartido justicia muchísimas gracias Elizabeth Romero gracias a usted amiga y amigo por estar en sintonía de Onda Local nos vemos nos escuchamos el próximo viernes ¡Gracias!